hola qué tal cómo estás bienvenido a un nuevo vídeo en mi canal qué gusto que estás pasando por acá nuevamente o si es la primera vez que pasas pues bienvenido ojalá te guste mi contenido ojalá te quieres saber el vídeo bien en esta ocasión te voy a hablar de una paleta vamos a revisar y vamos a hacer una demostración de una paleta de ojos obviamente ya sabes cuál es ya viste el título del vídeo y se trata de esta paleta de kkw y esta es una paleta de sombras de ojos que se hizo en colaboración con mario mario es el maquillista de kim kardashian y esta marca no es otra cosa que la marca de kim kardashian y entonces ellos se juntaron e hicieron esta paleta la presentación viene así bien en este empaque de cartón y la paleta por dentro se ve de esta forma que es prácticamente igual que en el empaque en el que viene la paleta de cartón también pero es súper delgadita eso sí te puedes dar cuenta que es muy muy delgadita lo cual es súper conveniente para transportarla y bien ya la paleta por dentro se ve así estos son los colores que vienen son 10 sombras las que vienen aquí el tamaño viene bastante bien la verdad y como te puedes dar cuenta son colores que caracterizan al maquillaje de kim como tonos bronceados como tonos marrones este color es el único que como que es el pop de color que viene en la paleta pero es súper bonito también y bien te decía que son 10 sombras la paleta tiene un espejo también en la parte de acá viene un espejo y bueno en la parte de atrás vienen los nombres de todas las sombras que los nombres es algo muy curioso porque son como palabras que están relacionado con la relación que hay entre ellos la relación amistosa me refiero por ejemplo la primera sombra se llama 2008 que es esta de aquí y este es el año ese es el año en que ellos se conocieron que trabajaron por primera vez después hay una sombra que se llama por ejemplo loyalty que bueno se supone que hay una lealtad entre ellos y es esta sombra de aquí la última y bueno así cada una de las sombras tiene como un nombre característico que identifica la relación que hay entre ellos está azul por ejemplo se llama libra porque los dos son de signo libra entonces los nombres son como no sé como algo a mí me parece un buen detalle que hayan usado esas palabras para nombrar a las a cada una de las sombras ok y la paleta se compone así vienen cuatro colores mate que serían estos dos de la parte de arriba y estos dos de la parte de abajo los demás son colores atinados viene te voy a hacer un swatch así súper rápido voy a elegir sombras al azar para ponerlas en mí en la palma de mi mano para que veas cómo pigmentan ya sabemos que no es lo mejor o no es la mejor lo mejor que puedes hacer para saber si unas sombras van a funcionar o no lo mejor es obviamente usarla en los párpados y ya así te das de verdad cuenta si una una paleta de sombras te va a funcionar o no pero bueno elegía estas cuatro al azar las dos de en medio son mate y las dos de los extremos son colores atinados y ahora los voy a poner en la palma de mi mano para que veas cómo es la pigmentación bueno aquí está el primero el segundo que es mate tercero mate también y el último que es el azul que también tiene un acabado satinado ok y yo yo ya usé la paleta no es nueva te puedes dar cuenta obviamente yo lo usé me llegó hace como una semana más o menos y he estado jugando con ella es de hecho no es la primera vez que filmó este vídeo no sé por qué por alguna razón extraña lo he filmado como dos o tres veces y no me ha gustado cómo ha salido hasta ahora espero esta sea ya la definitiva pero por eso estado jugando y aparte tuve trabajo el fin de semana pasado y la usé también entonces ya está usada no es nueva te puedes dar cuenta a mí la selección de colores me gusta si te soy honesto son los colores a los que yo recurro colores como más neutros como más cálidos y a mí la paleta me gusta este azul es súper bonito está por todo youtube por todo instagram looks usando este color de ojos y también hay otros colores que son parecidos en otras paletas a mí me gusta la paleta ahora si te soy sincero indispensable no creo que sea bueno nada es indispensable obviamente pero por ejemplo yo que me gusta mi locura mi pasión son las sombras de ojos las sombras las paletas de sombras de ojos pues en cuanto supe que iba a salir esta paleta yo sabía que la iba a tener el precio te lo voy a dejar por aquí en algún lugar de la pantalla este si te metes a la página de kim que te voy a dejar el enlace también en la parte de abajo en la caja de descripción hay como un paquete que incluye esta paleta dos lip glosses y un lipstick y esto tiene un precio obviamente si lo compras por separado es más caro yo la verdad es que no me volví locos por los lip glosses ni por el lipstick el lipstick a lo mejor si me hubiera gustado tenerlo pero cuando yo entré a la página ya estaba agotado la paleta todavía estaba disponible obviamente entonces eso sí lo quería comprar pero insisto la página donde puedes comprar esto va a estar en la caja de abajo para que vayas y cheques todo lo demás que hay ok y también me encargue de la misma página de la misma marca unos iluminadores para la parte de la ojera que seguramente esto te lo voy a mostrar en otro vídeo pero esto me está encantando ok entonces vamos a hacer una demostración lo voy a hacer en mi ojo en mis ojos vamos a hacer un tutorial bastante sencillo bastante rápido y para que veas cómo es que se ven las sombras ya en los ojos ok ya estamos un poquito más cerca entonces vamos a empezar a usar la paleta ya te la mostré es esta de aquí y estos son los colores voy a empezar con un color de transición y voy a utilizar este que está en medio que se llama miami y lo voy a aplicar como color de transición de dónde está mi cuenca de donde se hace este pliegue natural de mi ojo ves ahí un poquito más arriba de esa parte porque quiero que al momento que yo cierre el ojo que yo abre el ojo perdón se vea el color y este color lo aplicó desde la parte interna del ojo hasta la parte externa como un medio círculo ok el siguiente color que voy a utilizar es este como marrón rojizo y voy a utilizar el mismo pincel sólo que éste lo voy a concentrar más en va a ser casi en la misma posición que el color anterior sólo esté un poquito más abajo y definiendo un poquito más esta cuenca con un pincel para difuminar voy a voy a asegurarme de que no hayan bordes ok en todo el párpado voy a utilizar este color es que es un bronce y se llama bronce y precisamente y éste lo voy a poner en todo el párpado porque lo tomo con este pincel y voy a asegurarme que quede bien impregnado de la sombra para que pigmente más a la hora de que lo coloque en el párpado ok con el pincel anterior voy a difuminar esta sombra sólo la parte de arriba para que se integre con el color rojizo porque voy a utilizar la sombra más clara que es esta de aquí y éste lo voy a utilizar para iluminar bajo la ceja regreso con el pincel limpio y difumino este borde ok la verdad es que a mí así el look me gusta yo estoy contento como se ven estas sombras juntas sólo para jugar un poquito más con la paleta voy a tomar este color y lo voy a poner con una brocha muy pequeñita sólo en el centro del párpado que voy a tomar este pincel súper pequeñito y voy a tomar este color y sólo para dar un poquito de luz justo en el centro del párpado voy a poner esta sombra bien ahora con el mismo pincel voy a tomar esta primer sombra y la voy a colocar en el lagrimal porque con el mismo con el primer pincel que utilice y la primer sombra voy a maquillar la parte de abajo porque con un pincel en punta voy a tomar la sombra más oscura el marrón más oscuro y lo voy a colocar en esta parte en las pestañas inferiores y muy muy pegado a la línea de pestañas aunque voy a tomar el color yo creo que más famoso de la paleta y es el azul y este lo voy a poner en la línea de agua con este pincel súper súper pequeñito que voy a marcar un poco más el marrón oscuro que puse en esta parte lo quiero más intenso muy bien pues esto sería ya en las sombras voy a poner unas pestañas postizas y regreso muy bien entonces este ya es el resultado final del maquillaje del día de hoy con esta paleta espero te guste todo lo que utilice está enlistado en la parte de abajo por si te interesa saber algo de lo que utilice ahí va a estar escrito es todo por hoy te mando muchos abrazos espero estés bien y espero verte en el siguiente vídeo adiós